Hola, muy buenos días, el Señor Jesucristo te bendiga. Hoy te voy a enseñar lo fácil que es comprar mi curso de comopintarflores.com Recibo muchos emails preguntando que si lo pueden comprar en su ciudad y la respuesta es sí y ahora en tu casa. Bueno, primero en tu navegador escribes en la parte superior www.comopintarflores.com o comohacerflores.com Y te sale esta página. Ahí puedes ver mi video explicándote. Hoy quiero compartir gratuitamente contigo un video de una clase. Solamente escribe tu email y te envío el video de seguida. Aprenderás en solo 30 días a hacer flores como esta. Saber cómo hacer flores se ha convertido en un hobby apasionante y relajante que grandes adolescentes y pequeños anhelan desarrollar. Si quieres aprender en tan solo 30 días las técnicas más fáciles para que puedas decorar todo lo que quieras y sorprender a tus amigos y familia necesitas escribir tu email principal ahora mismo para enviarte a tu correo electrónico el video gratuito donde te mostraré parte de una clase donde verás las técnicas sencillas que grandes y pequeños pueden aprender en solo 30 días garantizados. Si has llegado hasta aquí es porque quieres descubrir que puedes pintar diferentes tipos de flores, ¿cierto? Entonces escribe tu email principal ahora mismo justo debajo de este video y te enviaré inmediatamente sin costo el video. ¿Qué esperas? Escribe tu email rápido y en solo 20 segundos tendrás acceso a mi video gratuito. Escribe tu email ahora mismo. Ok, una vez que has olvidado el video aquí abajo escribes tu correo puedes escribir el mío como accesorio flores arroba jornal y le das entrar inmediatamente como ves te lleva a una página que es mi blog donde tengo múltiples videos y artículos y mucha información aquí puedes mirar todo lo que quieras los comentarios pero acá te llevo directamente a la página donde te voy a regalar el video aquí en la parte de arriba en la parte negra ahí tiene más información dónde comprarlo tienes testimonios mucha cosita mucha información pero aquí en este momento vamos a descargar el video haz clic ahí y te sale abrir o guardar tú le das clic en guardar si lo quieres guardar en tu ordenador o abrir si simplemente lo quieres mirar yo le haría si soy una persona interesada en aprender realmente pintar flores le doy clic en guardar y aceptar ahí se te empieza a descargar en dos minutos tres minutos mira, se descarga vale, dejamos que se descargue después lo abres y la miras luego ya sigues leyendo dice, ah, que ya me gustó quiero comprarlo das clic en comprar acá te da la información mira aquí puedes ir a esta página esta es la página para descargarlo porque mi curso funciona perfecto con Firefox entonces si no tienes Firefox lo descargas acá si quieres comprarlo directamente ya no tienes va aquí esta es la página de venta ahí si quieres saber más información sobre mí como llegué a pintar y todo pues ahí lees con tranquilidad todos los beneficios que tienes por qué motivo hice este curso aquí está el empaque aquí los beneficios aquí testimonio de unas queridas alumnas tengo muchísimos por escrito pero es que la gran mayoría no le gusta salir en vídeo y ya está se da el botón de compra si no tienes tarjeta de crédito acá están todos los datos para comprarlo por la Western Union súper súper fácil es fácil si es por la Western Union simplemente miras escribes tu nombre tu clave que ellos te dan el país de donde envías y lo mandas a nombre Lida Parra Gómez y a este correo tú me dices mi clave de comprar y ya está yo te mando todos los datos si es con tarjeta de crédito haz clic aquí en el botón de comprar ahora e inmediatamente te lleva al formulario de ClickBank ClickBank es una empresa mundial reconocida mundialmente de mucho prestigio y aquí llenas todos tus datos y listo pagas y en segundos estás dentro de la zona de estudio donde puedes descargar todos tus videotutoriales ok una vez que ya has pagado inmediatamente te lleva a la página donde están todos tus videotutoriales también los bonos dice gracias por tu compra thank you for your purchase obligándotelas a tu compra y aquí está si comproba con tarjeta es por ClickBank o sea si compraste con tarjeta en tu correo te llegará una cuenta de que pagaste satisfactoriamente con ClickBank vale acá está la foto las instrucciones un poquito el saludo para nosotros un placer ser parte de su éxito y ser elegidos por usted por la compra de este curso vale entonces acá miras aquí van a salir todos tus videos mira lo único que tienes que hacer es digamos que quiero ver este claro empiezas por favor te vas en orden guardar y aceptar y tú haces mucha gente hay gente que es que no tiene ni idea de internet es muy fácil puedes ir a documentos por ejemplo documentos das click derecho creas una carpeta nueva esta carpeta nueva y le puedes poner por ejemplo mi curso de pincelados yo le pongo todo esto porque tengo acá una carpeta que está primera tú le puedes poner el número que quieras porque quede de primera después vas a descargas y vas a ver que acá el video de regalo ya está entonces lo copias lo cortas y te vas para la carpeta donde vas a copiar tu curso todo tu curso listo después ya lo abres esta es la del regalo hola hoy te voy a enseñar los primeros pasos para la rosa bueno tú ya miras el video y me escribes contándome si te gustó luego que has terminado de descargar todo el curso te quedará la carpeta así desde el cero hasta el video número 32 si compras este curso dentro de la oferta con los bonos especiales entonces también podrás descargar todos estos videos que están aquí en la parte de abajo que son los bonos especiales puedes verlos y repetir cada clase cuantas veces necesites y también puedes grabarlos en CDs o DVDs empacarlos en puedes hacer la portada así como yo tengo la del empaque puedes hacer un empaque bien precioso y regalárselo a tu nena o a tu hijo o a tu madre o a quien quieras y será un regalo de escándalo porque le regalas una profesión para toda la vida pues cualquier duda cualquier inquietud ya sabes que puedes contar conmigo durante el curso y cuando termines el curso o sea que quiero que seas mi estudiante y mi estudiante para siempre dios te bendiga y ya sabes estoy en facebook.com slash como pintar flores y en twitter punto com slash como pintar flores también en mi correo electrónico como hacer flores arroba jones punto com dios te bendiga espero que te ha gustado este tutorial y dale click en el botón me gusta y en compartir si te ha gustado vale también puedes darle click en me gusta y en compartir a todas mis fotos y videos que tengo en youtube o en facebook o en twitter o donde quieras es un gusto contar contigo